El libro Disparidad bajo la lupa, Radiografía de las Brechas de Género en Chile, busca visibilizar las brechas de género, identificando determinados ámbitos y estimando su magnitud, profundizando en las posibles causas, así como también en sus eventuales consecuencias. Además, propone un conjunto de políticas públicas que permita reducir las discriminaciones arbitrarias y así avanzar hacia una sociedad más equitativa. Aquí, un pequeño resumen de lo que puedes encontrar en él. Capítulo 8. Brechas de género en la pobreza. Como en todo orden de cosas, las brechas de género no son indiferentes a la pobreza. Este capítulo, de hecho, muestra cómo el tiempo de trabajo de las mujeres, remunerado y no remunerado combinados, es mayor que el de los hombres. Las mujeres son relativamente más pobres en tiempo que los hombres. Además, gran parte de su trabajo termina siendo subvalorado socialmente al no ser remunerado. De hecho, junto con menos acceso al crédito, así como los sesgos de género en los mercados laborales y la exclusión social son más vulnerables a la pobreza. Como un concepto social, la pobreza ha sufrido diferentes formas de entenderse a lo largo de los años. Sin embargo, el foco de su medición siempre se ha realizado estableciendo un umbral de bienestar al que no todas las personas logran llegar. Los autores exploraron la literatura nacional e internacional para dilucidar las razones que hay detrás de la feminización de la pobreza. Por ejemplo, revisar qué efectos laborales tiene el nacimiento de un hijo en un hogar. En esta revisión se dieron cuenta que, incluso, hay literatura que afirma que la pobreza materna e infantil comienza a darse antes del nacimiento del hijo, es decir, en la etapa del embarazo. Por otra parte, señalan que, si se consideran otras dimensiones de la pobreza más allá de los ingresos, varios estudios demuestran que cuando aumenta el control de la madre sobre los recursos, los hogares destinan más de estos a la salud, nutrición y educación, y menos al alcohol y a los cigarrillos. Es decir, si bien los hogares feminizados son relativamente más pobres en ingresos que los hogares donde hay más hombres, también son relativamente menos pobres en términos multidimensionales. Con esa literatura en mano, los autores se sumergieron a revisar la CACEN y la EBS, la encuesta de bienestar social. Inicialmente, trabajaron con una radiografía de la pobreza por ingresos y multidimensional por género en Chile, así como un análisis descriptivo en los propios hogares. Dentro de los parámetros destacables, abordaron la inquietud que generaba el considerar una jefatura de hogar femenina como método para diferenciar hogares, ya que consideraron que no era una buena técnica a la hora de medir la pobreza femenina. Por ello, se hizo un análisis tratando de aproximarse a aquellos hogares mantenidos por mujeres más que los dirigidos por ellas. La evidencia analizada en este capítulo permitió confirmar que, efectivamente, la pobreza en Chile tiene una dimensión de género. ¿Qué explica entonces la brecha de pobreza de ingresos o la multidimensional? Para los autores hay tres factores principales. El salario, el trabajo y el cuidado de menores. Para superar estas brechas, mientras se reducen los niveles de pobreza, la investigación propone, entre otras cosas, modernizar y simplificar el sistema de transferencias monetarias para hacerlo más eficiente, así como políticas públicas que ayudan a los hombres a insertarse en el quehacer de los hogares y el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Esto, claramente, de la mano de aumentar los esfuerzos para corregir la desventaja femenina en cuanto a inserción laboral y de ingresos. El estudio aborda también medidas en el ámbito laboral, como transferencia por empleo femenino, que aborde tanto el aumentar la presencia femenina como la cantidad de menores en los hogares. Asimismo, destacan la importancia de promover la equidad de los roles de género, sobre todo de las labores de cuidado no remuneradas, y flexibilizar el permiso postnatal para fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos. El desafío de la pobreza y las brechas de género, como dicen los autores, es integral, donde fenómenos como las brechas salariales y la distribución del trabajo dentro del hogar son los que marcan la relación entre pobreza y género. Puedes conocer más sobre este y otros capítulos respecto de las brechas de género en Chile en el libro Disparidad bajo la lupa, una radiografía de las brechas de género en Chile.